Este tema se llama Birra y Distorsión Vamos dedicado para GL Me agitó al under Y bueno, me hacía mi temita Birra y Distorsión Tus años de careta no cuentan en rock Birra y Distorsión Ni siquiera muerto quiero ser como vos Birra y Distorsión 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 El rey torció a punto